Buen día, buen día para usted, buen día para todos ahí en el piso, buen día para toda la audiencia. Arrancamos una semana accidentada, como lo verán, ustedes están viendo de frente este auto color negro, un Chevrolet Prisma que circulaba por calle Salta aproximadamente a las 6 de la mañana con 15 minutos. Chocó con un auto, un Volkswagen Golf, que ustedes lo están viendo acá, que luego de chocar con el Prisma terminó su carrera incrustado en este árbol. La persona que manejaba este Volkswagen Golf ha sido ya derivada al Hospital Padilla, sabemos que pertenece a la fuerza policial y el que manejaba el Prisma, bueno, ha sido ya en este momento trasladado hasta la comisaría primera, le van a realizar el pertinente dosaje y bueno, todavía no ha llegado la gente de criminalística para hacer el peritaje correspondiente y saber qué es lo que ha ocurrido. A ver, ahí recuperamos, recuperamos porque... Esto ocurrió pasada a las 6 de la mañana con 15 minutos. Salta, Salta y... Una persona que está herida por el momento y una persona que está en este momento prestando declaración en la comisaría primera. Esta es la intersección de Salta y San Martín, Omar. Bien, reiteramos. A ver, Fabián, con tranquilidad. Participaron dos vehículos del accidente de tránsito. Uno, como vemos, es un vehículo de color negro. Un Chevrolet Prisma color negro, Omar. Bien, y el blanco que quedó... Color blanco, un Volkswagen Gol color blanco. Bien, ¿alguna de las personas que viajaban, ya sea en el blanco o en el negro, es tanto bien el lugar o no? No, Omar. La persona que viajaba en el negro ha sido trasladada a la comisaría primera y la persona que trasladaba en el vehículo de color blanco ha sido trasladada al hospital Padilla. Bien, a ver, nos acercamos a ver qué dicen los funcionarios que están allí en el lugar. Más allá de que no llegaron las autoridades máximas, pero sí el personal que está ordenando un poquito el tránsito, que hay información, seguramente algún curioso, le puede aportar algún dato a ver qué es lo que sucedió. ¿Estaban funcionando los semáforos? Porque, ah, no están intermitentes. Exactamente, simplemente una consultita. ¿Esto a qué hora ocurrió? Aproximadamente entre las horas 6 y 10 y 6 y cuarto. Lo que se sabe es que el auto, un auto venía por Salta, el otro por San Martín. Algunos tendrían que haber pasado en rojo. Sí, no se sabe precisamente si fue porque los semáforos estaban intermitentes o no. Sí se sabe que el vehículo negro venía por San Martín y el vehículo blanco por Salta. ¿En el vehículo blanco venía un personal de la policía? Empleado policial, sí. ¿Un empleado policial? ¿Masculino o femenino? No, femenino. Fue trasladado allá por la ambulancia. Ajá. ¿Y en el negro un particular? Un particular, sí. Ya lo trasladaron a la comisaría para hacer el dosaje que corresponde. Perfecto. Bueno, ahí está la información que nos pueden brindar los que han llegado luego del accidente. Y son las primeras informaciones que han podido recabar al respecto, ¿no? Claro, no. Lo que le preguntaba Fabián es solamente si los dos vehículos solamente con conductores o acompañantes también en los vehículos ahí, quería hacer referencia. No, solamente con conductores ambos vehículos, Omar. Bien. Nos quedamos ahí en el lugar hasta ver qué autoridad llega. Y deseándole que tenga un buen inicio de semana, Fabián. Omar, fíjese lo que ya es a esta hora Salta. Fíjese lo que ya es a esta hora Salta. Si alguien puede evitar Salta, se va a complicar muchísimo el tránsito con el transcurrir de los minutos. Está cortada totalmente Salta y San Martín. Claro. Son los vehículos que vienen por Salta y giran hacia dónde. Van a tener que girar a San Martín, por San Martín, y van a tener que ir hacia José Colombres, todas las líneas de colectivos también. Y una vez que lleguen hacia José Colombres, van a retornar seguramente por 24 o por Crisopo, tomo nuevamente para Jujuy. Acá pasan prácticamente todas las líneas de colectivos. No está cortada calle San Martín. En calle San Martín está despejada, pero sí está cortada obviamente la calle Salta. Claro. Lo que sucede es que todavía estaban intermitentes los semáforos. Habrá que ver a qué velocidad, porque vemos el auto blanco que era conducido por una efectiva de la policía provincial, no pudo dominar el vehículo y terminó su carrera contra un árbol. Vamos a ver qué es lo que arrojan las declaraciones del conductor. No sé, Omar, si estaban en realidad en intermitente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a las 6 de la mañana los semáforos ya vuelven a estar en circulación. Claro, pero lo estamos viendo, Fabián. Por eso ahora que vean si es que estaban o no en intermitente. Hay una cámara, hay un domo aquí en esta esquina que será fundamental para saber si es que alguno pasó en rojo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora lo vemos, por lo menos estaba en intermitente hace 2 minutos, 3 minutos, lo veíamos que estaba en intermitente. A ver, pero ahora está en rojo. A ver, a la izquierda suya, a su derecha, perdón, a su derecha, no, a su derecha. Usted giró a la izquierda, no, a la derecha. Vemos de fondo, ahí está el semáforo, ahí está el semáforo, bien. Claro, hay uno que... ¿Cómo están funcionando ahora los semáforos, a ver, Fabián? Con normalidad, Omar, con normalidad. Desde las 6 de la mañana, por lo general, los semáforos funcionan con normalidad. No sé a qué se debe, a veces hay algunas excepciones. Habrá que ver si estos semáforos realmente estaban en intermitente a las 6 y 10, 6 y cuarto, cuando ocurrió el choque, o si alguno de los dos autos o vehículos pasó en rojo y no respetó el semáforo. Pero habrá que ver eso, reitero, será fundamental las imágenes que puede entregar una cámara que justamente está ubicada en esta esquina y que me parece que va a servir mucho para que los peritos puedan dilucidar de quién es la responsabilidad, ¿no? Bien, muchas gracias.